Vídeo, el momento exacto en que Gabriel recibió un Winnie de Poder Regalo. Gabriel Boric, presidente de la República, encabezó este jueves la promulgación La Nueva Ley TEA, la que busca asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades y resguardar la inclusión social de los niños, niñas, adolescentes y adultos con trastorno del espectro autista. El punto de prensa, en las afueras del Palacio de la Moneda, estuvo marcado por una curiosa situación. Previo a que entregara su discurso, el mandatario recibió de regalo un peluche de Winnie de Poder, el que iba en directa alusión a la rutina que Fabricio Copano presentó en el Festival de Viña del Mar 2023. Miren lo que me regalaron. Maldito Fabricio, te quiero, respondió Gabriel Boric. Dejando al oso de peluche a un costado del podio. Posteriormente, tomó en brazos al niño que le hizo el tierno regalo y lo invitó a entregar unas palabras. El Winnie de Poder que recibió el presidente Gabriel Boric durante esta mañana iba en directa alusión al chiste que le dedicó Fabricio Copano el pasado Festival de Viña del Mar. En esa oportunidad, el comediante señaló, Imagínate Chile se va a una guerra y nosotros tenemos a que a Winnie de Poder como presidente. ¿Cómo nos va a defender? Imagínate, están bombardeando y mandamos a la frontera a defender a este cariñosito. Va a llegar todo tiernito. Un día después de esto, el propio Gabriel Boric reaccionó a las bromas que le dedicó Fabricio Copano. Seriosito pero con actitud. A favor de reírse de uno mismo. Aguante Fabricio Copano. Un crack. Abrazos, escribió en esa oportunidad el mandatario en su cuenta de Instagram.